Estás escuchando la visión radio punto net. Transmite las veinticuatro horas trescientos sesenta y cinco días del año en calidad estéreo digital. La visión radio punto net. Oficina centrales trece noventa y cuatro Indian Trail Road Suite dos doscientos dos North Cross Georgia. Teléfono en el estudio seis setenta y ocho cuatro setenta y siete treinta treinta y seis. La visión radio punto net. Información que va contigo. Una estación integrante de Grupo Visión. Es hora de que caminemos con un sentido de vida, con un propósito, con una motivación. Sentido de vida del grupo CEPEL Atlanta. Sábados diez AM por la visión radio. Sentido de vida para caminar juntos. Hola mis amigos, muy 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 buenos días, tengan todos ustedes desde Atlanta, Georgia. Le deseamos un good morning con que hoy el fútbol ya comenzó y Estados Unidos arranca con la Holanda con la naranja mecánica que le tenemos que ganar y aquí tenemos una invitada de lujo desde Argentina, donde ella también va a hacer su descuento con nosotros, pero antes de llegar a ella queremos saludar a todos los amigos y hermanos de diferentes partes del mundo. Tanto que nos acompañan desde Japón, Alemania, también de Piena, España, donde también de México nos dicen hola, vienen de Colombia, México, Guatemala, también del Perú, mi querido Perú, y por supuesto no puede faltar mi bella Argentina, tanto con nuestros amigos y hermanos desde PEL de allá, Argentina. Un saludo muy especial para los chicos que también se están acomodando con nosotros y a mi bella gente de Estados Unidos, donde desde Miami también nos acompaña de West Palm Beach, de New York, aquí de Atlanta, Georgia, por supuesto, y también de California, donde también nos están acompañando y por primera vez a otras personas que nos acompañan de una iglesia allá en Nueva York, a Iris, le decimos muy buenos días. También a Viviana Bustamante, a Daniel León de Guacho, que también nos está saludando siempre, a Jaime Cordero, a Edinson Omar, a Jimmy Cerato, a Mónica Carey de allá de Argentina, a Yael Peña García, a Las Poderosas, que también siempre están con nosotros, a nuestra gente bella del grupo ayúdanos a ayudar a Atlanta, y por supuesto, no puede faltar la orden de Malta de Argentina. Hola, buenos días, Luisa, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jaime, con todo ese extenso grupo de personas que hoy están presentes, es maravilloso que semana a semana se vaya incrementando el número de personas que sentido de vida tiene a bien invitar y que están presentes para poder dar y darse a cada uno una visión especial donde el amor incondicional, el sentido de vida y la logoterapia están juntas. Hoy, con un bello programa, la logoterapia en la vida personal y la acción social. Programa maravilloso que está dado especialmente para el crecimiento. Y sí, has mencionado muchos, muchos lugares. Yo incluiría también a Denver, incluiría también a Alemania, a Japón. Es que sentido de vida está llegando donde el corazón de la persona se lo permite. No es así, mi querido Eugenio. Pero sí, una alegría inmensa desde desde Buenos Aires, Argentina, en nuestra radio, la visiónradio.net de Atlanta, Georgia, para toda la habla hispana de Estados Unidos y además Latinoamérica, Europa. Y Jaime, nos hemos olvidado que estamos llegando a Japón también. Jaime, ahí, ¿eh? Que dice Japón y seguramente nuestro presidente de la logoterapia en Viena también nos sigue todos los sábados por este programa de sentido de vida y desde ya mostrando que la vida siempre es una oportunidad. Y acá estamos con una invitada de lujo que nos vamos a pasar este momento y toda la orden de Malta de la Argentina con su voluntariado, con su gente tan linda que se preocupa por los más pobres y los enfermos y los necesitados, no sólo de Argentina, del mundo, que tenemos una invitada de lujo, María Podestá, ¿eh? La presidenta de Argentina que le pone toda la garra y bueno, ya vamos a contar todos los cuentos y todo lo que tenemos para ella. ¿Qué nos decís, Luisa, pareja, que estás en Perú, ¿verdad? Sí, no te preocupes que ahora estás en Perú. No sabemos que parte del mundo está. Sí, sí, sí. Pero contanos un poquito de María Podestá que vos tenés ahí para contar. Ahora, exacto. Ahora en Perú y muchas gracias por haber dado el saludo a María. Podestá, ¿verdad? Estuvia bien poderla ver el día que estuvimos allá en Argentina junto con la Orden de Malta. Fue maravillosa la obra, maravilloso el poder de convocar a las personas para que den y para que reciban. Déjenme presentarla con mucho honor a María Podestá. Podestá, perdón. La señora María Podestá Herrera es una empresaria dedicada a la actividad agropecuaria comercial de la construcción y del sector inmobiliario. Participa y desarrolla activamente en tareas de acción e inclusión social. Actualmente se desempeña como presidenta de la Soberana Orden de Malta desde el año 2017. Vicepresidenta de la Fundación del Hospital de Clínicas José de San Martín. Presidenta de la Academia Argentina de Gastronomía, cargo que ostenta desde el año 2006. Madre de cinco hijos y abuela de once nietos. Bienvenida, María. Muchas gracias. Qué linda presentación. Cuando lo oigo digo, no, no debo ser yo. No debo ser yo. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Primero que nada, realmente un honor, no solamente Jaime, muchas gracias, que los conocí también a Luisa, aquí en lo que nosotros llamamos la noche de la caridad en la plaza, libertad donde damos de comer. Si no, un gran abrazo a Eugenio, que es uno de nuestros más fieles y participativos voluntarios. Así que un honor estar acá con ustedes y con esta amplísima, amplísima audiencia que acabo de oír de todas partes del mundo. Así es, mi querida María. Tuvimos nosotros, nosotros tuvimos el honor de haber estado con ustedes allá en Argentina, de la cual, déjame decirte, fue un momento maravilloso que compartimos con ustedes. Primeramente, verlos en acción. Hay gente que puede decir veinte mil cosas de toda la gente que dice, ellos convocan, pero no se ensucian la mano. Ellos convocan, pero no están presentes. Ellos hablan, pero nunca se les ve. Y en este caso, yo puedo dar testimonio que tú, siendo la presidenta, estuviste allí presente con mucha gente del grupo, que vamos a hablar de ellos después, pero yo sí puedo decir, te ensuciaste las manos, estuviste, te embarraste, sonreíste, recibiste, convocaste, diste, aplaudiste, lloraste y amaste. Yo puedo dar testimonio como lo puede dar mi esposa, Luisa también, la gente que estuvo con nosotros, la gente que estuvimos compartiendo. Pero antes que lleguemos a eso, vamos a una pregunta del año. Vamos a comenzar contigo. ¿Cómo tú llegaste? a la Orden Malta. Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, Jaime, la Orden de Malta es una tradición. Por lo general suelen ser tradiciones de la familia. Sobre todo antes. Ahora está mucho más democratizado. Pero yo tuve a mi abuelo, a mi padre, que fue una persona que dedicó muchísimos años y tiempo y, como tú dices, esfuerzo y meterse los pies en el barro, como decimos aquí. Y ahora tengo el dolor y el orgullo de tener también, de mis cinco hijas, Laura, tengo la quinta, Liza, la quinta, Josefina, también es dama de la Orden de Malta. Hay que sembrar, hay que sembrar con el ejemplo, y yo creo que eso es lo que hace que muchas personas tomen la elección de vivir su espiritualidad y su vocación de servicio a través de la Orden de Malta. O sea, tú despertaste por tu herencia familiar, todo esto, y ahora con tu hija. ¿Qué sensaciones sientes de venir de generación en generación con esta actitud tan en beneficio de los demás? Estarse por completo, porque yo también te di con las manos manchadas, también te di con el orden puesto, también te di repartiendo, pero repartiendo con mucho amor y amor de corazón. ¿Qué es eso, María, para ti? Bueno, yo tuve además una suerte también que es importante, que quizá a veces como unos lo buscan, ¿no? Yo tuve la enorme suerte de ser educada en la religión católica, apostólica y romana, donde la caridad y el entregarse a otro. Mi padre tenía una frase que siempre adoro repetir a cualquiera, que decía, la vida te ha dado mucho, tenés que devolverle a la vida por lo menos parte de lo que te ha dado. Y eso es una enseñanza que va para todo el mundo, no solamente para los que creemos en nuestro Dios o lo que fuera. Esto creo que es una premisa que si estuviera en el corazón de todos, sería mucho más fácil este mundo, mucho más igualitario, mucho más parejo. Así que, Luisa, no tengo ningún mérito. La verdad es que me llegó una herencia de educación, de ejemplo, de mis padres, de mis abuelos, de toda la familia, y bueno, y siempre sentí esa vocación. Además, voy a decir una bestialidad, pero bueno, soy acuariana. Entonces, los acuarianos tenemos que ir a salvar el mundo, ¿me entienden? Tenemos que ir a salvar el mundo, Juana de Arco, a poner igualdad, justicia, todo eso. Así que, bueno, tengo un combo complicado que me ha salido bien, ¿viste? Mira, has dicho dos cosas que entiendo al cien por ciento. Tu religión, yo respeto todas, pero soy católica, soy salesiana, y el acuariano. El acuariano, conozco acuarianos y acuarianas que son completamente dados a la vida, y todas las personas que tienen las ganas de sentir esa emoción de estar, siempre están presentes, siempre están recordando lo que recibieron y dando muchísimo más. Y esa es parte de una gran obra que a nosotros nos enseñó en la logoterapia Víctor Sá, el darse, para poder tener una continuidad, para tener ese espíritu sano que va avanzando y va creando situaciones. Este espacio de hoy, de estos tiempos, fue de una manera especial para ti, ahora con pandemia, ahora con toda esta situación que hay mundial. Sí, Luisa, fue complicado, porque creo que para todos fue complicado. Pero en el caso de la Argentina, debo decir que este país maravilloso, ha venido en una estadística creciente de pobreza. pobreza, 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 es gente que no come. Entonces creo que esto nos ha motivado sinceramente a todos los integrantes de la Orden de Malta de la Asociación Argentina. Tenemos un voluntariado extraordinario de hierro que nos sigue, que nos ayuda, que está presente y permanentemente presente, hay que estar. Y eso, yo te voy a dar unas cifras. En este momento tenemos un 48% de la población argentina en situación de pobreza y un 16% en situación de indigencia. Si esto no te conmueve, es terrible, porque quiere decir que prácticamente, y te voy a decir otra peor, los niños abajo de 16 años tienen un índice de pobreza del 60%. Entonces creo que focalizamos, focalizamos ante esta crisis que es sanitaria, pero que en este país se reflejó mucho en el hambre, focalizamos nuestra acción en aumentar, dar de comer, estar presente, dar una palabra de apoyo y sentir la presencia de que en estos momentos de soledad que causó la pandemia, nosotros estuvimos allí. ¿Qué dices a todo esto, Eugenio? No, porque primero la conozco a María personalmente, codo a codo, y es tan carismática María conduciendo, porque tiene ese carisma de la firmeza y el gran corazón. Y una conductora y una líder como María Podesta reúne dos carismas, lindísimos, la firmeza, vamos a trabajar, ¿no? Y que salga bien. Y además es perfeccionista, excelencia, y cuando uno sale como quiere, agarrate Catalina, pero tiene razón, tiene razón María Podesta, tiene razón. Y después ese corazón puesto en la mano, y cuando llegamos a la plaza, que es lo que me trabajamos y estamos, María llega y la ven y la reciben, y María en pleno cojo, no tenía problema de dar un beso, María estaba con la gente, no tenía, es decir, y es muy querida por el pueblo, ¿no? El pueblo que es el más doliente, porque es el pueblo que está en la calle, que llega, y muchos jubilados que no llegan a fin de mes también, ¿no? Y la reconocen, y están, y a todos los voluntarios, que tenemos un equipo lindísimo de voluntarios, y no solo que estamos en la noche de la caridad, sino que María nos hable de todas las obras que se están haciendo. Exacto, exacto. Que ahora tenemos que ir al corte, ¿no? Sí, sí, María querida, vamos a un pequeño corte aquí en tu programa Sentido de Vida, desde lavisiónradio.net, y avanzamos con toda esa misión maravillosa que debe ser la orden de Marta. Regresamos en unos instantes, se encendió el fogón Eugenio con... Pero sí, con María Podesta, es imposible que no haya fogón, porque María es apasionada, le pone fuego. Claro que sí, regresamos en unos instantes. No nos estaría donde está, ¿eh? Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram, como La Visión ATL, y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV. Ponle sabor a tus mañanas con Despertar Informativo. Información y alegría en un solo lugar. Andrea y Mayerlin te acompañan de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana con noticias de Atlanta, nuestros países y el mundo. Tráfico, clima, notas virales, reflexiones y mucho más. Despertar Informativo, solo por La Visión Radio. Información que va contigo. Margaret Wong, la abogada más influyente de Estados Unidos, está en Atlanta. No hay caso de inmigración que no pueda manejar. Pisas familiares, de trabajo, detención de deportaciones, residencia permanente, cambio de estatus, apelaciones de corte, peticiones matrimoniales, asesoría y asistencia en citas con inmigración y mucho más. Haga su cita ya. 6-7-8-9-0-6-4-0-6-1 y 6-7-8-6-5-0-1-2-4-8. Los sucesos que más llamaron la atención a lo largo del día los encuentras en las 5 noticias más importantes de La Visión, de lunes a viernes, 6 de la tarde, hora este. Solo busca nuestro canal de YouTube, La Visión TV, y ahí podrás encontrar toda la información en las 5 más importantes de La Visión. Suscríbete a La Visión TV, activa la campana de notificaciones para que estés pendiente de todo nuestro contenido. En When and Fam Law somos líderes dedicados a servir a la comunidad. Nuestros abogados trabajan diariamente para defender los intereses de nuestros clientes. Si has sido víctima de un accidente de auto, no deje que las aseguranzas dicten la compensación o el cuidado médico que necesita. Nuestra firma también se enfoca en casos de inmigración, negocios y cierres de casas. When and Fam Law, la representación y atención que merece. ¿Problemas de salud? Visite Centro Médico Promed, su clínica familiar de confianza, medicina familiar, exámenes de sangre, control de diabetes y colesterol, ginecología, ultrasonidos, resonancias magnéticas y muchos servicios más. Pregunte por la nueva técnica con plasma para el rejuvenecimiento facial y la caída del cabello. Centro Médico Promed, en Pleasant Hill Road, Lawrenceville, Georgia. Teléfono 770-798-9799. En La Visión, llevamos hasta tus manos las noticias del día. Estés donde estés. De lunes a viernes te ofrecemos toda la información que necesitas en nuestra nueva y mejorada edición digital. Búscala y suscríbete en lavisiónweb.com. Digital, práctica e interactiva. Mantente siempre informado. Periódico La Visión, en edición digital. Con la información precisa para empezar tu día. Estamos de vuelta en lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram, como La Visión ATL. Y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV. Acá, en este programa, Sentido de Vida, desde Atlanta, Georgia, para toda la habla hispana de Estados Unidos, Latinoamérica, Europa. Y aquí estamos, en nuestro programa, con una invitada de lujo, que es María Podestá, presidenta de la Orden de Malta en la Argentina. Y nos está hablando de todo lo que está haciendo en las noches, la caridad, todo lo que se le da a la gente. Porque a veces nosotros que somos voluntarios, yo estoy feliz. Quiero decir una cosa, que yo, Eugenio Pérez Soto, me siento feliz en la Orden de Malta como voluntario. La calidad de personas que hay, la calidad vincular de trabajo, de responsabilidad. Yo soy testimonio de esto. Y otra cosa, se le da la mejor comida. Y cuando lo llevamos a Luján, se le ponía el mejor gourmet para recibirlos con una mesa de embajada. Y llevábamos a todos los enfermos. Y después iban a esa mesa principesca que la Orden de Malta tiene. Y le da a los más pobres con la mejor atención. Eso fue una gran experiencia en mi primera época de voluntario. El año que viene María cumplió 10 años, sin darme cuenta. Y vos sabés que quedé impactado. Y me dijeron que era tradición de la Orden esto. Darle esto. Contanos un poquito eso. Eugenio, qué lindo que lo saques a colación. Porque realmente nosotros tenemos un carisma en la Orden de hace mil años. La Orden tiene mil años. Fue fundada en el siglo XI en Jerusalén por el Beato Gerardo, que veía que los peregrinos iban a Jerusalén y se agarraban lepra y tenían una cantidad de enfermedades. A mí me impresiona el ver el paralelismo con la madre Teresa. Porque en aquel entonces, por supuesto, no los podía curar. Si no tenía ni antibiótico ni nada. Simplemente les daba una buena muerte. Él es el primero que funda un hospital en el mundo. Y se llamaba la Orden de San Juan, hospitalaria de San Juan. Después él toma los otros nombres de acuerdo a donde la orden va pasando. De Rodas, de Malta. Pero nuestro carisma desde aquel entonces es el Pichus Fidei y Obsequium Pauperum. Para los que les podemos aclarar, es la defensa de la fe y la asistencia a los más pobres, enfermos y necesitados. Entonces, más allá de nuestras vocaciones personales, cualquier miembro voluntario que se acerque a la orden tiene que ser fiel testigo de este carisma. Así que a lo largo y ancho del mundo, tenemos 122 lugares donde estamos presentes en países haciendo obras, lo que dice, lo llamamos nuestros señores. Se lo llama así en la orden. A todos los asistidos. Nuestros señores, señores con mayúsculas. Entonces, esto es muy lindo porque se los trata como señores. La asistencia, el acercarnos, el respeto, la consideración hacia el alma y la persona que es asistida. Y esto también lo que decía Eugenio, es en lo que uno les da, les proporciona. Si les damos frazadas, también estén seguros de que las frazadas son las mejores de Polar. Si les damos ropa, tiene que ser ropa impecable, buena, que se la pondría uno. Si les damos comida, como dice Eugenio, bueno, que sea la misma que nosotros nos sentaríamos a comer. Y eso es una tradición de la orden que, por supuesto, es lindísimo, porque no lleva esa caridad de lo que sobra, sino lleva esa caridad de lo que uno tiene. Sí, pero María, volviendo a esa experiencia mía en Luján, que fue mi primera peregrinación llevando a los enfermos desde el Hospital Somen en General Rodríguez, y llevábamos a todos y todo lo que se hacía, era yo que soy también persona de iglesia y que he ido a tantos temas. Muy bien, todo me gustó, todo me encantó, la misa, todo, todo lo que se hizo. Y bueno, ahora viene la compartida también. Pero cuando yo vi puesto que estaban los manteles blancos, esto hay que describirlo lo que yo vi, los manteles blancos, los mozos ahí presentes y todo puesto de guantes blancos y la dignidad y decoro. Cuando yo vi eso, yo dije, llegué al lugar que tengo que estar. Porque ese decoro de darle la mesa, de darle todo puesto con un gran servicio, que quizás era la primera vez en su vida que iban a tener este gusto, este paladar, y lo estético puesto con tanto decoro que una mesa eleva nuestra dignidad de persona. Y eso yo después de esa experiencia, mandé una carta a la orden de Malta, diciendo mi experiencia al presidente, no sé si ya estabas, María, yo mandé una carta, seguro en la conducción desde ya, diciendo que había encontrado un lugar donde la dignidad y en lugar de ese decoro de una mesa puesta donde podía estar el mejor embajador o nosotros recibiendo nuestra casa, poniendo la mejor vaquilla. De hecho, te recuerdo, Eugenio, que ese día que vos lo describís y que fue tan bonito y que además en esa casa señorial de la Argentina, que nos facilitó uno de los miembros de la ONU, la estancia fabulosa, debo decir que ahí nos sentamos todos juntos, embajadores, presidentes de otros países, los asistidos, enfermos, todos juntos. Y también el que hubo ese agape en el atrio, en el atrio interno de la Basílica de Luján, acordate, y ahí yo mandé la guitarreada. Mandaste la guitarreada y después bailamos juntos en el chamamé. En el chamamé, es decir, pero toda una fiesta. Pero esas fotos, Luisa, no las vamos a mostrar, ¿eh? No, 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 Luisa. Pero aquí quiere decir el decoro que tiene la Orden de Malta y cómo pone lo mejor. Y es verdad, la mejor comida y todo. Y no le digo los cuadraditos que vienen de los hoteles, que son estupendos. Y todo, María Podesta, es la que mueve Buenos Aires, le digo, y el país con todo esto, María, para la obra. María, contanos qué otra, nosotros tenemos la noche de la caridad, pero ¿qué otra cosa más tenemos, María? Nosotros tenemos obras asistenciales que un poco apuntan a lo que dije más atrás, o que hice adelante, que fue lo siguiente, que la necesidad está cambiando de cara, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos una necesidad, nosotros sobre todo con este obsequio, un pauperum, antes estábamos, y también Eugenio era muy voluntario de allí, más dedicados a los hospitales, a los enfermos, y a toda esa gente que necesita una compañía, no tanto el alimento, sino una compañía, una palabra, una presencia, un hablarle de Dios. Pero la realidad es que ha ido virando esto, no sé si en todo el mundo, pero por lo menos aquí en la Argentina, y ha ido golpeándonos, ¿no? Dándonos una bofetada y diciendo, la gente tiene hambre, tiene frío, vive en la calle, no pudo pagar más su casa. Lo que decía recién Eugenio, miren, a nosotros nos molestaba al principio un poquito, y te lo digo porque hay que ser muy honesto, de que veíamos gente parada en la cola para comer, relativamente bien vestida, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, pero esta gente será que no quiere cocinar a la noche, ¿no? Y no, un día, cuando ya no tenían confianza, porque también hubo que ganarse la confianza. La gente cree que uno le da de comer porque es de un partido político. Porque tiene un backstage de interés. Así que nos tuvimos que ganar la credibilidad. No, vamos porque lo sentimos, porque es nuestro carisma, porque esto es lo que nos comprometimos a hacer y lo sentimos. Y hablando con varios de estos señores, por lo general hombres bien vestidos, me dicen un día que me impactó, señora, si yo pago mi alquiler o mi hotelito o mi luz o mis remedios, la jubilación mínima no me permite comer. Esto es terrible. Entonces tengo que venir a comer de la caridad. Nunca pensé que mi vejez tuviera que hacer esto. Así que a veces la mirada tiene que ser más abarcativa y por lo menos a mí me enseñó a no pensar cosas y hacer un prejuicio de muchos de los que allí estaban. Pero también pude o pudimos apreciar ese día porque tuvimos una delegación tanto de México, Perú, de acá a Estados Unidos y también de Colombia, donde pudimos apreciar que habían indigentes, gente de la calle que realmente mal vestidos, que no tenían nada, que estaban realmente vivían de afuera, recogían la basura y todo lo demás. Porque yo llegué antes, estuve observando todo el panorama con mi esposa, llegué antes, estábamos observando todo el panorama en la basuela y pudimos ver la gente cómo, con qué ganas y la picardía también, que ellos se ponían en la línea y ya como los conocían, los respetaban y todo lo demás y se ganaban. Y uno que otro me hacía recordar Callao, allá en Perú, la forma de la gente como es así, vivarecha. Pero pude conversar con alguno de los voluntarios que me sorprendió. Había un señor que venía de España y se interna seis meses con ustedes para ayudarlos y me dice, yo vengo de España, me encanta venir aquí por seis meses y cada seis meses comparto con ellos ayudando aquí. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Significa quitarse y despojarse de toda la porquería nosotros que traemos como pavos reales, como seres humanos que venimos de otra grandeza y cosas y comodidades a bajar y poder compartir con la gente y ser uno, esto no tiene precio. Y lo que demostraron, lo que pedió, lo que vimos, se trata caridad, humildad, humanidad. Y aplaudo eso, María. No tuvimos mucho tiempo de conversar. Hasta el padre que estuvo con nosotros hablando y todo lo demás, no me acuerdo su nombre. Fray Alberto, Fray Alberto, Fray Alberto. Fray Alberto. Fray Alberto, el Dominico. Fray Alberto, la sencillez y delicadeza con que se da. Esto es lo que llama la atención. Una persona que puede estar comiendo en otro lugar, estando con otro tipo de gente y llegan a la gente común. ¿Qué siente María cuando se acerca a ellos? Yo no digo la orden malta. ¿Qué siente María cuando se acerca a ellos? Ahora, a ver, Jaime, tengo sentimientos que se los digo además a ellos, que somos buenos amigos ahora. ¿Qué siento? Esto es que ha ido una evolución dentro mío. Yo pensé que la gente, la principal necesidad era la comida. No. La principal necesidad es ser identificados. Es saber que existen, que uno los puede mirar y reconocer. Que les puede oír el drama inventado o no de lo que cuentan. Acordarse si a la mamá la operaron del divertículo o no. Es decir, la niña le pasa esto, lo le pasa al otro. Yo los veo, y quizás ustedes lo notaron ese día, de que agarran sus sándwiches y sus cosas, pero se quedan. Se quedan porque lo que más quieren es charlar. Es charlar. Y yo les hago unos chistes siniestros y se matan de risa. Y entonces cuentan y cuentan unos cuentos fantásticos, que quizás muchos sean ciertos, pero ustedes saben que hay también mucha gente que viene de hospitales psiquiátricos y que quedó en la calle. Y entonces quizás ustedes con la experiencia que tienen en la logoterapia. Pero en lo que comúnmente los une, y esto diría María descubrió y le encanta, es que quieren charlar, ser identificados. A veces me preguntan por cuestiones. María, Mari, me dicen, Mari, ¿vos qué sabés? Decinos cómo está el país. Pobre que están ahí en la calle, ¿no? Entonces el dólar se va a devaluar más. Y yo digo, Dios mío, ¿qué será esta conversación? Saben muchísimo, además. Es una sorpresa. Les quiero avisar, tanto a Luisa como a Jaime, de que es una persona que no se les puede preguntar el origen, ni por qué están allí, ni por qué cayeron en esa situación. Pero hay un abanico de personas extraordinarias. Profesores, profesores de inglés, maestros, gente que estudiaba en otro lado, profesionales, técnicos, y gente con problemas mentales, en fin, con oficios. Hay de todo. Entonces, pero tienen este sentido común. La necesidad de ser identificados. Porque yo pienso que esta gente pasa por la vida y la gente mira para otro lado para no tener el contacto por su aspecto, por su cosa. Entonces, creo que esto también se lo damos en esas noches. Entonces, charlamos todos, los abrazamos, los besuqueamos. Yo especialmente los besuqueo a todos. Así que. Y como dice el Papa, vienen con olor a oveja, ¿eh? Como dice Francisco. Con olor a oveja, dice el Papa Francisco. Pero así mismo, eso es lo que nos va llenando cada vez y cada acercamiento que nos llega a ellos, es que llevamos una oración especial. Y como tal, en este momento, vamos a un corte comercial y volvemos. No se muevan de su lugar, por favor. Ha dicho. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram, como La Visión ATL. Y en nuestro canal de YouTube, como La Visión TV. Ponle sabor a tus mañanas con Despertar Informativo. Información y alegría en un solo lugar. Andrea y Mayerlin te acompañan de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana con noticias de Atlanta, nuestros países y el mundo. Tráfico, clima, notas virales, reflexiones y mucho más. Despertar Informativo, solo por La Visión Radio. Información que va contigo. Margaret Wong, la abogada más influyente de Estados Unidos, está en Atlanta. No hay caso de inmigración que no pueda manejar. Pisas familiares, de trabajo, detención de deportaciones, residencia permanente, cambio de estatus, apelaciones de corte, peticiones matrimoniales, asesoría y asistencia en citas con inmigración y mucho más. Haga su cita ya, 678-906-4061 y 678-650-1248. Los sucesos que más llamaron la atención a lo largo del día los encuentras en las 5 noticias más importantes de La Visión de lunes a viernes, 6 de la tarde, hora este. Solo busca nuestro canal de YouTube, La Visión TV, y ahí podrás encontrar toda la información en las 5 más importantes de La Visión. Suscríbete a La Visión TV, activa la campana de notificaciones para que estés pendiente a todo nuestro contenido. En Wenn & Fem Law somos líderes dedicados a servir a la comunidad. Nuestros abogados trabajan diariamente para defender los intereses de nuestros clientes. Si has sido víctima de un accidente de auto, no deje que las aseguranzas dicten la compensación o el cuidado médico que necesita. Nuestra firma también se enfoca en casos de inmigración, negocios y cierres de casas. Wenn & Fem Law, la representación y atención que merece. ¿Problemas de salud? Visite Centro Médico ProMed, su clínica familiar de confianza, medicina familiar, exámenes de sangre, control de diabetes y colesterol, ginecología, ultrasonidos, resonancias magnéticas y muchos servicios más. Pregunte por la nueva técnica con plasma para el rejuvenecimiento facial y la caída del cabello. Centro Médico ProMed, en Pleasant Hill Road, Lawrenceville, Georgia. Teléfono 770-798-9799. En La Visión, llevamos hasta tus manos las noticias del día. Estés donde estés. De lunes a viernes, te ofrecemos toda la información que necesitas en nuestra nueva y mejorada edición digital. Búscala y suscríbete en lavisiónweb.com. Digital, práctica e interactiva. Mantente siempre informado. Periódico La Visión, en edición digital. Con la información precisa para empezar tu día. Estamos de vuelta en lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram, como La Visión ATL. Y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV. Como estamos, como estamos aquí de vuelta en su programa Sentido de Vida desde lavisiónradio.net. Con nuestra querida María Podestá, que está dándonos un gran, 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 gran inicio para poder aprender sobre la Orden de Manta y más que todo sobre María. Sobre nuestros señores, como tú les dices. Empezaste a hablar hace un momento sobre las obras. Nos gustaría saber más sobre las obras que tienen ustedes. Claro que sí. Nosotros tenemos obras importantes en donde la Orden... Voy a nombrarlas, después explico rápidamente. La Orden quiere ser pan. La Orden quiere ser pan. No es la noche de la caridad, sino que es una obra a través de la cual nosotros damos de comer diariamente a 3.000 personas. No lo podemos hacer, lógicamente, presencialmente, porque sería imposible. Pero es una dinámica en donde acercamos a las parroquias que tienen comedores y merenderos las materias primas, bolsas de cebollas, de zanahorias, de calabazas, de papas, y luego alimentos secos, como puede ser arroz, harina, leche en polvo, polenta, fideos, todo eso, para que las parroquias, a través de esos fantásticos voluntarios que tienen, que son del mismo barrio, muy pobres, ellos mismos cocinan y le dan de comer a las personas necesitadas de cada lugar. Esa obra llega diariamente a 3.000 personas. Es quizás nuestra obra principal, porque exige una logística impresionante de camionetas, compras, compras en mercado central, compras al por mayor, bueno, realmente es una obra muy importante. Luego tenemos que estas son más estacionales, la orden te abriga, que es la confección, porque compramos los rollos de polar, los cortamos, los confeccionamos, y los repartimos también en un promedio de 3.000 frazadas por año. La orden te arropa, que es la distribución de ropa del norte al sur del país. Hay que pensar, por ejemplo, Jaime y Luisa, de que en el sur, el invierno es tremendo, y con esta necesidad que existe, la gente tiene que abrigarse. Así que andamos de acuerdo al lugar, ya sea al norte o al sur de la república, también elegimos qué tipo de ropa debe llegar a cada familia. Realizamos una peregrinación, o se realiza en la Argentina una peregrinación de jóvenes aluján a pie, que más o menos peregrinan entre un millón y un millón y medio de personas por año. Bueno, tenemos un puesto en donde es increíble. Esto lleva un día entero, una noche y otro día, donde voluntarios, ¿saben qué hacen? Dan masajes en los pies, curan ampollas, los calambres, hacen estiramiento, está la gente deshidratada, lo que fuera, atendemos entre mil y mil quinientas personas durante ese día y medio, dándole soporte y lo que fuera para que pueda peregrinar a la Basílica de Ducal. La otra que hacemos en forma personal, el día de la Virgen de Filermo, el 8 de septiembre, es lo que decía la experiencia que tuvo, la primera experiencia de Eugenio. Bueno, llegamos con enfermos, pero ahí son los propios que llevamos y que los llegamos a hacer hasta la Basílica de Luján para que puedan rezar a la Virgen, que es nuestra patrona y que les da muchísima fe y esperanza. Después hacemos siempre un almuerzo. Tenemos cursos de capacitación de primeros auxilios, misas, retiros espirituales, en fin. Creo que me olvido de unos cuantos, pero... Con esto quedamos con la lengua afuera, les digo. No, 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 pero además, María, yo me acuerdo de otra obra que está haciendo La Orden de Malta, que hicimos, se hizo un... Hicimos porque estoy en La Orden... Sí, por supuesto que sí, sí. Y María la Cabeza moviendo todo, el concierto en La Plata, María, por el colegio que se está haciendo en un lugar... ¡Ay, qué horror, te olvidé! No te preocupes, acá estoy yo. Por cierto, que por cierto, tengo esta memoria viviente, que es Eugenio. Bueno, hoy... Contanos en qué barrio es en La Plata, allí en un lugar muy lindo. Señor, y hoy, monseñor... Con el colegio premario, y empieza el secundario, y lo pidió la parroquia. Esa es nuestra señora en la Inmaculada, pero hemos construido, sí señor, muy bien Eugenio, hemos construido... Esto fue tremendo porque La Orden no se dedica a esto, así que como el Cardenal Primado de la Argentina nos pidió, y ya le dije que somos de sí fácil, un horror, nos comprometimos a construir una escuela secundaria en un barrio, bueno, Ramón Carrillo, en las afueras de Buenos Aires, que fue una escuela secundaria que nos llevó cinco años. Una alegría enorme, participamos todos. Van 450 chicos realmente, en un barrio súper marginado, donde la drogas, estragos... Y esta es la única manera de darles una nueva esperanza, una nueva salida, una nueva posibilidad. Así que durante el día oficia con los 450 alumnos diurnos, y a la noche tiene 280 alumnos adultos, o que terminen el secundario, o que quieren empezar a leer y escribir. Así que se llama Nuestra Señora Inmaculada, en el barrio Ramón Carrillo, y ahí estaba un querido padre, que ya no está más, pero que fue un ladero con nosotros, que es Pedro Vaya Casal. Esta obra a que se refiere la hora actual, también sí fácil, vino y nos pidieron hacer una parroquia gigantesca. No les puedo explicar, porque es que vamos a hacer una iglesita. No, no, se mandaron un proyecto que no sé qué obispo ganó, y allá fuimos nosotros con el proyecto de la Virgen de Satanudos. La invocación de la Virgen de Satanudos fue el Papa Francisco quien la creó. Y es, sí, 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 es una virgen que, digamos, en la invocación está de María, que se le reza con mucha fe, y con mucha, porque desata los nudos, como muy bien dice su nombre. Así que hoy, además, Eugenio, me voy a La Plata, en vez de ver el partido de Argentina, me voy a La Plata con Luis y Teresa Aguirre, porque a Monseñor Fernández se le ocurrió bendecir la parroquia de Satanudos a las cinco de la tarde, en medio del horario del partido. Le avisé que vamos a ser nosotros tres y él, pero dijo que igual lo iba a ser. Así que, por eso, le dije que no los iba a acompañar. Pero esto muestra que es María Podestá, ¿vieron? Ella es ahí como Juana de Arco, no tiene, pone y sigue adelante, y no hay partido que valga, ¿eh? Bueno, debo decir que es un doble mérito, porque a mí no es que soy una fanática, pero me divierto verlo en familia y con mis hijas y nietos. Bueno, también hemos hecho un Zoom enorme, de 176 metros cuadrados, en ese barrio donde realmente está al lado de una cárcel, se llama Mecho Romero, en La Plata, Eugenio, vos lo sabés, y esta gente, este barrio que tiene casi 48.000 personas, son familias monoparentales, porque los padres están presos, los niños se crían solos. Es realmente una nueva realidad, Luisa. Tú que me preguntabas, ¿ves? Son realidades que en mi vida han hecho mucha mella, porque si bien uno los conoce, y los oye, más bien dicho, cuando uno se mete en el barro, y realmente ahí lo digo, literalmente, nos metemos los voluntarios en el barro, porque está todo embarrado ahí las calles, es dramático, uno dice, qué increíble, y eso está a nueve kilómetros de la capital de la provincia de Buenos Aires, La Plata, nueve kilómetros. María, aclararemos que el Zoom en Buenos Aires es el salón de usos múltiples. Muy bien, tiene 186 metros, y eso también le da a la comunidad la posibilidad de hacer todo tipo de actividades. No solamente impartir el catecismo, y lo que es desde el orden espiritual, que para nosotros es prioritario, sino que a través de labores, tecnicaturas, impartir charlas y cosas, bueno, se puede unir, acercar a la comunidad esa que es complicada. Mencionas nueve kilómetros, María, nueve kilómetros donde la caridad es la que los une. Coméntanos algo de las personas que están unidas a esta gran caridad, que es la que ustedes desarrollan. Mira, Luisa, es increíble. El cuerpo de voluntarios tiene pocos años, se fue formando, se fue formando y se fue manteniendo. Ha sido dinámico, algunos no han podido, por distintas razones, mantenerse en la ayuda, pero tenemos cerca de 80 personas que son de hierro, y que están para todo, por todo y en todo momento. Y de las extracciones más distintas. Algunos somos amigos de antes, otros se acercaron, otros vienen porque han oído, otros nos ven, entonces al vernos se acercan, pero todos mancomunados. Y voy a decir algo que dijo Jaime, que me quedó en el pintero. Dijiste algo muy importante, Jaime, y no lo quiero dejar pasar. Es diez veces mucho más lo que recibe, lo que recibimos nosotros, que el asistido, nuestros señores. Diez veces. Uno vuelve a veces cansado, aturdido de todo lo que nos han hablado, o a veces malos modos, o a veces violencia, pero con el corazón reventando de alegría y de felicidad. Y eso es algo que compartimos todos, y que cuando nos contamos las experiencias en el chat, todos dicen, qué alegría, con qué alegría volví. Esto es lo que más me da. Estoy feliz de poder ayudar, porque el voluntario recibe cien veces más que el asistido a nuestros señores. Agradecida, agradecida inmensamente, María, por este espacio que nos has permitido hoy. Agradecida. Eugenio. Sí, yo pienso que realmente la calidad de personas, vamos a decir, María habla de los voluntarios, pero tenemos unas damas y caballeros de la Orden de Excelencia, que también ponen los pies en el barro, y que nuestro embajador de la Orden de Malta, Gerard, que le hicimos la despedida a María, y que fue que iba con nosotros siete años y que estuvimos siendo, cuando empecé, justo empecé yo y él empezaba, que venía como embajador. Gerard estuvo con nosotros en el hospital siempre, yendo por las salas, acompañando a la gente, charlando. Contamos de nuestro querido embajador que lo despedimos, y que por clases no pude ir, pero contanos un poquito de nuestro querido embajador Gerard. Primero una aclaración, cuando nosotros decimos voluntarios, los primeros voluntarios que supuestamente tenemos que contar son los caballeros y damas. Esto es lo más importante. El Tweet Your Feed y Obsequium Pauperum lo convierte en un voluntario, mucho más allá de su condición de miembro de la Orden, lo convierte en el voluntario que tiene que ser. Pero además incorporamos, como les digo, les cuento para que ustedes sepan que la Orden de Malta tiene nada más que 13.500 miembros en el mundo, pero sin embargo tiene 87.000 voluntarios. Y esto es lo que le da al cuerpo, lo que le da la enorme presencia, porque si no, realmente no lo podría ser. En relación a nuestro embajador, a quien todos supimos apreciar y querer muchísimo, es un conde austríaco que mide 2 metros 10 de alto, o sea que nunca puede pasar desapercibido en ningún lado, con un nombre dificilísimo, que quiere decir Jorge, pero todo el mundo le dice Jorge, yín, 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 yón, pero que es queor, bueno, la cuestión es que, fantástico. Yo creo que es de las primeras y pocas veces en donde, porque el embajador tiene una función distinta al presidente de la asociación, el embajador es el representante, que, a ver, para nuestros oyentes, la orden de Malta es soberana como sujeto de derecho internacional, es decir, tiene prácticamente un territorio pequeño, sin embargo es reconocido por 104 naciones, estados, como soberana, y tiene su consejo de ministros, el gran maestro que oficia de presidente, tiene sus pasaportes, es decir, sus embajadores que se cruzan, es tratado como un, como una nación más, hasta tiene, desde hace muchos años, pero es una cosa importantísima, un sitial permanente en las Naciones Unidas como observador, así que el embajador, los embajadores, que tenemos 122 embajadores, que se cruzan con las Naciones, representan al gran maestre, que a su vez es el jefe de la orden religiosa, y a su vez es el jefe de Estado, tenemos esta particularidad, y la asociación de cada país es la que se encarga de realizar, por supuesto contiene a los miembros, y realiza las obras en cada país. Este embajador se vino como un voluntario más, como hablábamos, y estaba todos los días parados, con su lengua divertida, con una calidad importantísima, así que no vamos a extrañar. Mucho, además, muy humilde, muy trabajador, y además, él ya también en la noche de la caridad, con la gente que está haciendo la cola, hablando, diciendo, y yo le contaba ayer a Jaime, que ya me dice que ya es la hora, Jaime, que tenemos que ir al corte, ¿no? Lo que sí, y deseo decirte, María, muchas gracias por todo, ha sido realmente un placer para nosotros tenerte, compartir contigo, lamentablemente, tú vas a tener que irte, irte muy lejos, y vas a perder el partido, pero en cualquier otra oportunidad, nos vamos a reconectar de nuevo, para continuar hablando, porque se ha quedado esta hora chiquita, y tratando de minimizarlo, un abrazo eterno, Dios te bendiga, que sigan las obras, adelante con lo que haces, bendiciones, y muy, muy, muy agradecido con ustedes, la Orden de Malta, gracias a Jaime, una querida, vamos a un corte convenciente, y ya regresamos, y a todos los voluntarios de la Orden de Malta, a todos los voluntarios, y a todos los Felices Navidades, con muchas gracias, muchas gracias, gracias por esta oportunidad, gracias, no se muevan de su asiento, por favor, ya regresamos, con más de la visión radio punto net, mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram, como la visión ATL, y en nuestro canal de YouTube, como la visión TV, ponle sabor a tus mañanas, con despertar informativo, información y alegría en un solo lugar, Andrea y Mayerlin, te acompañan de lunes a viernes, de seis a nueve de la mañana, con noticias de Atlanta, nuestros países, y el mundo, tráfico, clima, notas virales, reflexiones, y mucho más, despertar informativo, solo por la visión radio, información, que va contigo, Margaret Wong, la abogada más influyente de Estados Unidos, está en Atlanta, no hay caso de inmigración, que no pueda manejar, pisos familiares, de trabajo, detención de deportaciones, residencia permanente, cambio de estatus, apelaciones de corte, peticiones matrimoniales, asesoría y asistencia, en citas con inmigración, y mucho más, haga su cita ya, 6 7 8 9 0 6 4 0 6 1, y 6 7 8 6 5 0 1 2 4 8, los sucesos, que más llamaron la atención, a lo largo del día, los encuentras, en las 5 noticias, más importantes de la visión, de lunes a viernes, 6 de la tarde, hora este, solo busca nuestro canal de YouTube, la visión TV, y ahí podrás encontrar, toda la información, en las 5 más importantes, de la visión, suscríbete a la visión TV, activa la campana de notificaciones, para que estés pendiente, a todo nuestro contenido, en Wennenfem Law, somos líderes, dedicados a servir a la comunidad, nuestros abogados, trabajan diariamente, para defender, los intereses, de nuestros clientes, si ha sido víctima, de un accidente de auto, no deje que las aseguranzas, dicten la compensación, o el cuidado médico, que necesita, nuestra firma, también se enfoca, en casos de inmigración, negocios, y cierres de casas, Wennenfem Law, la representación, y atención, que merece, problemas de salud, visite Centro Médico Promed, su clínica familiar, de confianza, medicina familiar, exámenes de sangre, control de diabetes, y colesterol, ginecología, ultrasonidos, resonancias magnéticas, y muchos servicios más, pregunte por la nueva técnica, con plasma, para el rejuvenecimiento facial, y la caída del cabello, Centro Médico Promed, en Pleasant Hill Road, Lawrenceville, Georgia, teléfono, 770-798-9799, en la visión, llevamos hasta tus manos, las noticias del día, estés, donde estés, de lunes a viernes, te ofrecemos, toda la información, que necesitas, en nuestra nueva, y mejorada, edición digital, búscala y suscríbete, en la visión web, punto com, digital, práctica, e interactiva, mantente siempre informado, periódico la visión, en edición digital, con la información precisa, para empezar tu día, estamos de vuelta, en la visión radio, punto net, mantente conectado, en facebook, twitter, instagram, como, la visión atl, y en nuestro canal, de youtube, como la visión tv, estamos al aire, ¿no nos dicen? ¿sí? ¿estamos al aire, aquí? ¿está? ¿continuamos? ¿estamos al aire? Estamos al aire, aquí, desde nuestro programa, Sentido de Vida, aquí, con una, gran, gran, gran invitada, nuestra querida Dorita, que está aquí, dándonos, una nueva, nueva forma, de ver, desde la logoterapia, en nosotros, en todo lo que podemos, estar presente, bienvenida, nuestra querida Dorita, Dorita, orientadora familiar, en psicogenología, decodificadora biológica, acompañante espiritual, coach existencial, terapeuta en regresión, para psicología, en la Universidad de El Salvador, y vice directora jubilada. muy buenos días, buenas tardes, en otras partes del mundo. Sí, bueno, gracias, gracias, buenas tardes a todos, hoy mi voz está bastante, ronca, porque, con una bronquitis muy fuerte, pero bueno, aquí estamos, gracias por la invitación, y, estuve escuchando a María, y tengo a mi izquierda, a la Virgen de Zapaludos, así que, bueno, en presencia y conmigo. Muy conocida en todas partes del mundo, cuéntanos Dorita, ¿cómo es la logoterapia con nosotros? ¿Cómo desarrolla Dorita la logoterapia con nosotros, con las personas de diario, del diario vivir, del diario andar, como decimos siempre? Bueno, mira, yo siempre digo, ¿no? Así cuando, Víctor Frank, justamente cuando él habla de la logoterapia, ¿no? Que es una psicoterapia centrada en la búsqueda del sentido de vida, siempre digo la, la maravillosa, nuestro Padre Celestial, cuando nos permite nacer con una libertad absoluta, es que nuestra vida, no es una película, con un guión ya escrito, sino que es un, un gran libro con hojas en blanco, en donde nosotros día a día vamos a ir escribiendo nuestra propia existencia. Y justamente, yo diría que la gran problemática de todos nosotros, por lo menos en mí también, en un momento de mi vida, es cuestionándonos siempre, ¿por qué esto? ¿por qué aquello? ¿por qué lo otro? Cuando en realidad, la logoterapia nos pregunta, ¿para qué? Y ahí, cuando podemos encontrar ese para qué, vamos a poder responder a muchos cómo, pero primero, darnos cuenta de ese para qué, e ir escribiendo esa historia, una historia que seguramente, va a tener momentos gratos, felices, y otros con mucho sufrimiento. Y ahí está lo más maravilloso, cuando yo digo que ese sufrimiento es un gran maestro, es para que aprendamos, es para enriquecernos, es para crecer. Y así, es como que, bueno, este camino, que es la logoterapia, nos va marcando el sentido de nuestra existencia, y vamos pudiendo encontrar nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros propósitos. Así es como, de pronto, en este momento de mi vida, lo vivo, ¿no? Tomando conciencia de que la vida, no es solamente teoría, porque a veces, estudiamos, leemos, 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 mucha teoría, pero poca vida. Entonces, a ver, sí, podemos conferenciar, podemos proclamar, leer, pero, y nuestras acciones, y nuestras actitudes. Eso es lo importante, vivir, vivir cada día, y, y fundamentar, esa existir, en la búsqueda de sentido. Estás mustiado, Eugenio, querido. Dora, primero me encanta que esté Dora, porque, alumna de CP, se recibió de acompañante espiritual, y de coach existencial, está haciendo la carrera de counseling, y además, con mucha experiencia, en acompañamiento, ¿no? De personas, de procesos, y vos, como coach existencial, como acompañante, de camino, de tantas personas, que es lo que vos podrías decirnos, en esos procesos de humanización, de búsqueda de sentido, por ejemplo, algún caso, así espontáneamente, que vos recuerdes, a vos, que haya llegado, que fue significativo, y que esto también pueda ser ilustrativo, para nuestra querida audiencia, que puede estar pasando alguna situación especial, de sinsentido, de, a veces, de angustia, de depresión, poder recordar algún caso, que te traiga a la memoria, puede ser, sí, sí, bueno, varios casos, pero, en especial, un caso, que vengo acompañando, hace bastante, ya, más de tres años, una persona, totalmente sumida, en el sufrimiento, pero ya en un vacío, en un vacío existencial, absoluto, y total, en la más grande, digamos, oscuridad, en donde me decía, no quiero vivir, para qué nací, qué estoy haciendo acá, en este mundo, y con una idea, realmente, de depresión, y oscuridad, hoy, hoy, después de haber transitado, todo este camino, ha encontrado, objetivos, ha encontrado propósitos, está feliz, está feliz, y una manera, que nosotros, podemos de pronto, ir viendo, si esta persona, realmente, ha cambiado, son los famosos, test, que podemos hacer, en logoterapia, y que son test, vamos a hacer la sacerdad ahorita, que son test existenciales, por supuesto, test existenciales, responsabilidad, valores, porque, los coach, los acompañantes espirituales, los counselors, no son psicólogos, y no pueden tomar, test, que diagnostiquen, clínica, exactamente, que son test, específicos, de la logoterapia, son, en orden, a la libertad, la responsabilidad, los valores de vida, y esto, es lo que hay que aclarar a la audiencia, así que, ahí están los test, son test existenciales, existenciales, una maestra, lo puede tomar, para personas, que está acompañando, para jóvenes, es decir, esto es importante, y bueno, y justamente, al nivel del valor existencial, es donde puedo ver, y evaluar, la evolución, de esta persona, verla sonreír, haber salido, de su casa, digamos, en una suciedad absoluta, acumuladora, abandonada, su persona, hoy, una casa que brilla, que ha cambiado, sus muebles, que está todo en blanco, todo higiénico, feliz, está haciendo actividades, ha profundizado, su vida espiritual, enriquecida profundamente, en algo que, ella tenía, su espiritualidad, pero estaba dormida, entonces, vemos, que la acción, realmente, de la logoterapia, es realmente, yo digo que es milagrosa, pero es mucho, el esfuerzo de la persona, el trabajo, que pone la persona, en el día al día, en el despertarse, día a día, no es fácil, a veces, en estos casos, como en el caso de ella, de tan profunda tristeza, y abandono, verla hoy, y aparte, haber cambiado, era una persona, que salía a la calle, y era otra, iba al trabajo, y era otra, era como que tenía, infinidad de máscaras, en función, al lugar, o lo que tenía, que representar, hoy, es ella misma, y ahorita, yo recuerdo, que, en la formación, vos ibas acompañando, a esta persona, exactamente, sí, sí, me gustaría, que, es interesante, ver un proceso, de, de logoterapia, desde el coaching, acompañamiento espiritual, si podemos, como, armarlo, Dorita, en la primera parte, en la segunda parte, y el final, porque Dorita, muy entusiasta, nos mostró el inicio, y después, y después, pero necesitamos, como yo digo, el camino, claro, porque la gente, no se escucha, y necesita, ir escuchando, un camino, un proceso, entonces, cómo la recibiste, y, ahí, qué pasó, y, cuál fue su motivo, que trajo a ella, quién era, cómo era, qué pasó, sí, este, bueno, ella, yo la conocí, trabajando en la escuela, y conocí a una persona, ella siempre simpática, siempre contenta, era un común cascabel, diría, la mejor maestra, luego, yo me convierto, en, vicedirectora de ella, y realmente, era la mejor maestra, que tenía en Atlantel, un ser humano, increíble, como docente, con la dulzura, con los padres, todo divina, yo me retiro, me jubilo, y al cabo de un tiempo, cuando ella también se jubila, un día tengo un llamado, y era ella, y me dice, Tori dice, yo sé que, bueno, estás estudiando, que lo que vos estudiás, me puede ayudar, hice muchos intentos de terapia, pero lo único que me dicen es, anda a pasear, anda a un crucero, conoce gente, tenés plata, dale, qué es lo que te pasa, con todo el dinero que tenés, disfruta de la vida, y bueno, como ella soltera, le decían, anda a solos y sola, buscate un novio, todo pasaba por ahí, todo pasaba por ahí, bueno, y me dice, a ver, qué es lo que, no sé, quiero probar, me dice, si no me gusta, o no me sirve, me voy, sí, cómo no, le digo, podés venir, hacemos el encuentro, charlamos, y ahí también yo sentí, de que dije, qué va a pasar, porque yo la conozco, hay una relación, podrá ser efectiva, este acompañamiento, no mezclaré, el ser, quien acompaña, y me meto como en el mundo de la amiga, o de la conocida, fue una gran prueba para ambas, y bueno, este vino, pero pasaron, unos cuantos meses, hasta que yo, pude conocer su realidad, porque ella venía, y iba permanentemente al pasado, permanentemente al pasado, y lloraba en forma compulsiva, pero muy compulsiva, a un punto tal, que se traía su propio rollo, de servilletas, lo ponía en el escritorio, antes de empezar a llorar, antes, antes, entonces, lo ponía en el escritorio, y algo gracioso un día, me dice, disculpa, no tenía el rollo de servilleta, entonces me traje, el rollo de papel higiénico, y puso el rollo de papel higiénico, bueno, y ya a los minutos, era llorar, 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 y no parar, y no parar, entonces, era llanto, y el pasado, llanto, y el pasado, un pasado, donde hubo abuso, un poder increíble, donde hubo un secuestro, porque los padres, no es que se separan, la madre la abandona, la abandona, a los tres años, se va con otro hombre, a los cinco, la madre la saca del jardín, y la secuestra, en ese secuestro, la somete a la oscuridad, al castigo, le rompen los juguetes, la ocultan de la gente, para que nadie la encuentre, no la llevan a la escuela, el papá la encuentra, cuando ella tiene, diez años, vuelve con el papá, es decir, una vida, como podemos ver, con un dolor, realmente, y un sufrimiento, con una intensidad, increíble, van pasando los años, y la mamá, quiere que la vuelva a visitar, entonces, ella siente, es mi madre, vuelve con, y ella termina, y ya tendría, dieciséis, dieciséis, siete años, adolescencia, y se cuestiona, ese, ese lazo con su madre, el amor, hacia su madre, pero la madre, que está con, con otro hombre, este hombre, busca por todos los medios, un acoso, un acoso sexual, es decir, sufre, el abuso, del castigo, de la madre, en forma permanente, pero a su vez, ella, como que, una actitud de, de perseverar, en esa relación, que era destructiva, pero persevera, iba, y venía, iba, y venía, hasta que al final, se queda con la madre, la seguía, abusando, sualmente, el hombre, el hombre, ponía, vamos a suponer, él ponía, dejaba la puerta abierta, de su habitación, ponía películas pornográficas, para que ella escuche, desde la otra habitación, a su vez, andaba con ropa interior, muy ajustada, adelante de ella, la madre, no intervenía, muy bien, con esto nos quedamos, porque Jaime nos está marcando ya, ¿no? Querida Dorita, muy impactante, pero es una realidad, volvemos con, este espacio, de esta realidad, que nos estás contando, aquí, en su programa, sentido de vida, este es un sentido de vida real, señoras y señores, esto pasa, volvemos, desde la visión, radio.net, en su programa, ya volvemos, ya regresamos, con más de la visión, radio.net, mantente conectado, en Facebook, Twitter, Instagram, como, la visión, ATL, y en nuestro canal, de YouTube, como, con la visión TV, ponle sabor a tus mañanas, con despertar informativo, información y alegría, en un solo lugar, Andrea y Mayerlin, te acompañan, de lunes a viernes, de seis a nueve, de la mañana, con noticias de Atlanta, nuestros países, y el mundo, tráfico, clima, notas virales, reflexiones, y mucho más, despertar informativo, solo por la visión radio, información, que va contigo. Margaret Wong, la abogada más influyente, de Estados Unidos, está en Atlanta, no hay caso de inmigración, que no pueda manejar, pisos familiares, de trabajo, detención de deportaciones, residencia permanente, cambio de estatus, apelaciones de corte, peticiones matrimoniales, asesoría y asistencia, en citas con inmigración, y mucho más. Haga su cita ya, 678-906-4061, y 678-650-1248. Los sucesos que más llamaron la atención a lo largo del día, los encuentras en las 5 noticias más importantes de La Visión, de lunes a viernes, 6 de la tarde, hora este. Solo busca nuestro canal de YouTube, La Visión TV, y ahí podrás encontrar toda la información en las 5 más importantes de La Visión. Suscríbete a La Visión TV, activa la campana de notificaciones, para que estés pendiente a todo nuestro contenido. En Wen & Fam Law, somos líderes dedicados a servir a la comunidad. Nuestros abogados trabajan diariamente para defender los intereses de nuestros clientes. Si ha sido víctima de un accidente de auto, no deje que las aseguranzas dicten la compensación o el cuidado médico que necesita. Nuestra firma también se enfoca en casos de inmigración, negocios y cierres de casas. Wen & Fam Law, la representación y atención que merece. ¿Problemas de salud? Visite Centro Médico ProMed, su clínica familiar de confianza, medicina familiar, exámenes de sangre, control de diabetes y colesterol, ginecología, ultrasonidos, resonancias magnéticas y muchos servicios más. Pregunte por la nueva técnica con plasma para el rejuvenecimiento facial y la caída del cabello. Centro Médico ProMed, en Pleasant Hill Road, Lawrenceville, Georgia. Teléfono 770-798-9799. En la visión, llevamos hasta tus manos las noticias del día. Estés donde estés. De lunes a viernes, te ofrecemos toda la información que necesitas en nuestra nueva y mejorada edición digital. Búscala y suscríbete en lavisiónweb.com. Digital, práctica e interactiva. Mantente siempre informado. Periódico La Visión, en edición digital. Con la información precisa para empezar tu día. Estamos de vuelta en lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram, como La Visión ATL. Y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV. Estamos aquí de vuelta en nuestro programa Sentido de Vida. Es un programa donde cada uno de nuestros participantes tiene una historia, una forma especial de desarrollar, impartir, enseñar, demostrar que la logoterapia es vida en acción. ¿Podemos continuar, por favor, querida Dorita? Dice el principio, dice el final. Ahora estás dando el espacio que te fue a ti dado, en especial por esta persona, para que pudieran hacer vínculos sanos y sanadores. Vínculos donde tuvieras la oportunidad de demostrarle que hay un sí a la vila. Así es, por favor. Así es. El vínculo que entre ambas se pudo dar es lo que a ella le permitió poder vaciar y contar su dolor. Un dolor donde le habían suprimido sus derechos, porque sus derechos como persona, como hija, como adolescente, estaban anulados. Ella recordaba que inclusive este hombre la obligaba, cuando era más pequeña que la habían secuestrado, a dormir poniendo las dos manos así de costado en una postura fetal, de la cual ella no podía moverse en la cama. Luego, al ser, bueno, más grande, como estuve contando, él trabajaba en un lugar donde también vendían ropa interior. Y me cuenta que en una oportunidad, este señor trae unos camisones para la mamá y para ella. La madre le hace poner el camisón, que era transparente el de ella, y que desfilara ante él para agradecerle el regalo. Es decir, todo ese sometimiento, si nosotros empezamos a pensarlo, lo que este ser humano vivió y pasó, no se cuestiona. ¿Y pudo salir de ahí? Sí, en ese momento no, porque no se le permitía salir a bailar, no se le permitía tener un novio, no se le permitía relación de poder volver tarde o de hacer lo que quería. Era juzgada permanentemente como que en todo lo que hacía, todo estaba mal. No sabes nada, no sabes hacer nada, qué va a hacer de tu vida el día de mañana, no servís para nada. Pintaba maravillosamente. Y la madre le decía, ¿pero qué estás haciendo? Eso es una porquería. Y le tiraban todo lo que hacía. Es decir, a desvalorizarla en forma absoluta, donde ella perdió su autoestima, porque no sentía que había ningún tipo de valor, justamente en donde nosotros nos aferramos con la logoterapia, en los valores. ¿Cuál es la parte sana realmente? ¿Cuál es la parte sana que Dorita vio en ella e utilizó como herramienta para poder avanzar en beneficio a tu paciente, a tu acompañada? La parte sana era que... A su consultante, perdón, perdón, Luisa, a su consultante, porque los coach, los cabos... Acompañada, sí. Acompañada, perdón. No es paciente, sino... Acompañada, consultante. Consultante, perdón. No, perdón, para la audiencia. Disculpa. Sí, sí. Acompañada, los términos no son pacientes, son consultantes. Ah, sí. Sí. Ella consideraba que todo lo que le había ocurrido y le seguía pasando, era merecedora de ser castigada. No sabía de qué, pero ella merecía ese castigo. Y hablando, así, cada encuentro, fui descubriendo, porque yo ya la había visto en la escuela, que había una faceta en la parte creativa, en el dar. Y dije, bueno, acá está el valor del cual nos vamos a aferrar, el dar. Ella, en el trabajo, era dar amor, dar amor y dar amor. Más que trabajamos en escuelas del Estado, con muchísimas carencias. Y dije, bueno, vamos a aferrarnos de ahí. La veía con una capacidad increíble de dibujar, pintar, con sus manos, bueno, superaba todo lo que podíamos pensar. Y fue así que entonces le invité a que, si quería dibujar, si quería pintar, si quería escribir. Y así fue como nos empezamos a comunicar. Ella traía, bueno, unos dibujos con una oscuridad y una negrura que realmente, espantosos, espantosos. Eran dantescos, les puedo asegurar que eran dantescos. Pero estaba dibujando. Y esos dibujos hablaban. Y luego empezamos a hablar de todo lo que el mundo podía, gratuitamente, le estaba regalando. Todo lo que, de pronto, a su alrededor era gratuito poder contemplar, poder, la música. Y empezó a descubrirse, a descubrirse que era, que realmente no era tan mala. Me decía, ah, pero no soy tan mala como para haberme castigado tanto. Y así, despacito, despacito. Llevó tiempo, ¿eh? Y aparte avanzaba y por ahí otra vez para atrás. Avanzaba y otra vez para atrás. Después cambió de psiquiatra. Estaba con psiquiatra. Cambió de psiquiatra porque me dice, mira, Dori, a mí ningún psiquiatra me da un diagnóstico. Todos me dicen, ah, sos depresiva, toma esto, sos depresiva, toma esto. Las psicólogas me dicen, anda a pasear, anda a viajar, conoce el mundo, tenés dinero. No es lo que quiero. Dejó la psicóloga. Cuando va a un psiquiatra, que hoy por hoy la atiende, que, oh, causalidad, es logoterapeuta. Y bueno, siguió, por supuesto, con su proceso. El pasado ya no era tan cruel. Pudo ponerse del otro lado. Y es lo que nosotros hacemos, ¿no? Cuando acompañamos. Pudo ponerse los zapatos de su madre y pudo perdonarla porque la odiaba. Odiaba a su madre. Y odiaba al padrastro. Y odiaba al padre porque decía que el padre no la había rescatado a tiempo. Y, sin embargo, pudo perdonar. Y pudo entender al otro. Dorita, Dorita, es muy rápido lo que estás contando. Yo quisiera un poquito más de detalle porque, si no, me quedo. Que pudo perdonar a la madre y parece que tenés una varita mágica vos. Es decir, ¿cómo es? Cuatro años. Bueno, bueno. Por eso, estabas hablando del abuso sexual que me pareció muy interesante. Volvamos a las partes positivas y patológicas. Porque si no, parecemos que necesitamos el final feliz de Disney, ¿no? Entonces, esperemos un poquito porque hay que ver el sufrimiento y el abuso sexual que este hombre perverso a una chica que era un adolescente le abría la puerta para que escuchara los gemidos de coitos y demás. Y ella, cuando te está relatando esto, porque si no estamos perdiendo cosas muy importantes y fundantes en un proceso de tocar el dolor y el sufrimiento de una chica abusada. fíjate que ella, cuando te va describiendo eso, qué te va manifestando, cómo te lo dice, qué podés vos, si podés recordar, cómo vos podés ir como entrando en ella y conteniéndola. Porque acá hay un tema que ni psiquiatras ni psicólogos podían contener. Y ella se abre con una persona de acompañamiento espiritual, de coach, en logoterapia. Eso me gustaría saber que para la audiencia que te está escuchando. Sí, es decir, la madre estaba enferma, la madre estaba enferma de cáncer y él buscaba por todos los medios sugerirle, porque en uno de los tantos viajes que hicieron para llevarla al médico y comprar medicación, él le dijo, ¿por qué no vas pensando cuando la mamá falte, muera, en que te conviertas en mi pareja? Es decir, ya había toda una planificación de este hombre enfermo, por supuesto, para conducirla, perverso absolutamente, para convertirla a ella en esa pareja. Por eso también las prohibiciones de salir, de que no tuviera un novio, de como, ¿quién dice? La tengo presa, es mía, me pertenece, no te vas. Esa era su acción. Cuando llegaba el momento de la cena, la madre le decía, mira, yo no me siento bien, ocupa mi lugar, hacele a fulanito lo que le gusta de comer a él, y lo servís. Era la madre también. Otra madre perversa, psicopática, unida a la perversión de este gran abuso que vivía esta chica adolescente, ¿no? Porque la audiencia tiene que comprender y ver cómo en estas situaciones hay una gran complicidad, como las estás mostrando también, Dora, y en esta gran complicidad la persona es víctima del silencio. Por eso tenemos que hablar para que la gente aprenda, para hacer prevención. Y entonces, en esta alianza perversa y de silencio, ponete en mi lugar, cocina de tal cosa, ¿cómo seguía, Dora? Y entonces, en una noche, ella estaba, la madre estaba acostada, se sentía mal, enferma. En verano, él llega de trabajar, se saca toda la ropa, y se queda con un slip bien ajustado, y todo el torso desnudo, sentado en la mesa, para que ella lo sirva. Y se somete ella a eso, se somete a servirlo, a atenderlo, y a soportar, como ella me decía, esa presencia asquerosa de ese hombre semi desnudo, que provocaba, y la provocaba, y que ella rechazaba. Y entonces, cuando estábamos juntas, me decía, porque ese lo puteaba, lo insultaba, y sacaba de adentro, toda la ira, el enojo ella, y la bronca, que en esos momentos, nunca había podido decir. Porque ella callaba, no le contaba a nadie, ni al padre, ni a ningún otro, a nadie, toda esa tortura, que ella estaba pasando. La víctima, que calla, que se somete, que baja la cabeza, y que acepta. Y que acepta. Pero, claro, dos personas, dos imágenes, cuando ella te contaba, que te las contaba, como si fueran gigantes, que no eran imágenes, parecía, de humanos normales. Parecían humanos súper poderosos, pero en la maldad. En la maldad. Entonces, era tal el miedo que tenía, porque cada acción de ella, era sometida a juicio. Le destruían todo, le revisaban todo, es decir, no tenían ningún tipo de libertad, salvo ir, estudiar, volver, limpiar, cocinar, y servir al Señor. Ella me decía, había que servir al Señor. y así, fue pasando, pasando, con su gestión, digamos, no sabía en qué momento, él podía llegar, a metérsela en la pieza, cerraba con llave, y bueno. Dora, llegó a, no solo porque este abuso sexual, ya está, pero llegó a tener sexo con ella, a penetrarla, vos no sabés si eso ocurrió. Nunca, nunca lo pudo decir. Nunca, hasta el día de hoy, pudo decir, si hubo o no, sexo con acceso carnal. Por lo que a mí, ella, me llega, sus manifestaciones del cuerpo, su gestualidad, el ponerse, este, toda como, la piel, irascible, y llorar, yo sentía que sí, pero con palabras, no llegó a decirlo. Sabemos muy bien, que no es necesario decir con palabras, lo que el cuerpo, está representando, ¿verdad? y está diciendo, evidentemente, que como psicólogo, puedo decirte que sí, es evidente, que sufrió el abuso sexual, corporal, en la penetración, y el abuso, lo que pasa, fue tan traumático, que te lo está describiendo, y fue algo maravilloso, porque desde tu actitud maternal, fíjate que ella, puede, va un psiquiatra y nada, obviamente, va una psicóloga, y o un psicólogo, y finalmente salía diferente, pero vos fuiste la madre que no tuvo, fíjate que el vínculo sanador, de esa madre que no tuvo, es precisamente, ese lugar materno, que había un bache, tan grande, tan grande, de ese amor incondicional de madre, que pudo contarte todo, y aún lo que no dijo, te lo mostró en su cuerpo, y en sus actitudes, fíjate que, fíjate lo que estamos viendo acá, para la audiencia, como el vínculo del terapeuta, o del acompañante, o del coach, o el counselor, que se acerca de corazón a corazón, en una actitud de evaluación, y hay otro punto importante, que la audiencia tiene que saber, que esta mujer, que fue abusada sexualmente, necesitaba un acompañante, sea quien sea, en su función, que fuera mujer, y como gran maternidad, como, bueno, la tenemos acá, no es verdad que ya va bien el corte, ¿no? ¿Sí? ¿Quién lo dice acá? Vamos al corte, vamos al corte, en breves instantes, maravillosa forma de maternar, querida Dorita, para darnos cuenta, que no solamente quien pade, puede maternar a alguien, puede consolar, puede acompañar, regresamos en unos instantes, en sentido de vida, desde la visión radio punto net, ya volvemos. Muy bien. Ya regresamos con más de la visión radio punto net, mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram, como la visión ATL, y en nuestro canal de YouTube, como la visión TV. Ponle sabor a tus mañanas, con despertar informativo, información y alegría, en un solo lugar, Andrea y Mayerlin, te acompañan, de lunes a viernes, de seis a nueve de la mañana, con noticias de Atlanta, nuestros países, y el mundo. Tráfico, clima, notas virales, reflexiones, y mucho más. Despertar informativo, solo por la visión radio, información, que va contigo. Margaret Wong, la abogada más influyente de Estados Unidos, está en Atlanta. No hay caso de inmigración que no pueda manejar, pisos familiares, de trabajo, detención de deportaciones, residencia permanente, cambio de estatus, apelaciones de corte, peticiones matrimoniales, asesoría y asistencia, en citas con inmigración, y mucho más. Haga su cita ya, 678-906-4061, y 678-650-1248. Los sucesos que más llamaron la atención a lo largo del día, los encuentras en las cinco noticias más importantes de la visión, de lunes a viernes, seis de la tarde, hora este. Solo busca nuestro canal de YouTube, La Visión TV, y ahí podrás encontrar toda la información en las cinco más importantes de la visión. Suscríbete a La Visión TV, activa la campana de notificaciones, para que estés pendiente a todo nuestro contenido. En Wenn & Fem Law, somos líderes dedicados a servir a la comunidad. Nuestros abogados trabajan diariamente para defender los intereses de nuestros clientes. Si has sido víctima de un accidente de auto, no deje que las aseguranzas dicten la compensación o el cuidado médico que necesita. Nuestra firma también se enfoca en casos de inmigración, negocios y cierres de casas. Wenn & Fem Law, la representación y atención que merece. ¿Problemas de salud? Visite Centro Médico ProMed, su clínica familiar de confianza, medicina familiar, exámenes de sangre, control de diabetes y colesterol, ginecología, ultrasonidos, resonancias magnéticas y muchos servicios más. Pregunte por la nueva técnica con plasma para el rejuvenecimiento facial y la caída del cabello. Centro Médico ProMed, en Pleasant Hill Road, Lawrenceville, Georgia. Teléfono 770-798-9799. En la visión, llevamos hasta tus manos las noticias del día. Estés donde estés. De lunes a viernes, te ofrecemos toda la información que necesitas en nuestra nueva y mejorada edición digital. Búscala y suscríbete en lavisiónweb.com Digital, práctica e interactiva. Mantente siempre informado. Periódico La Visión, en edición digital, con la información precisa para empezar tu día. Estamos de vuelta en lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram, como La Visión ATL y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV. En nuestro programa Sentido de Vida, desde lavisiónradio.net. Querida Dorita, serías tan amable de poder continuar con esta forma tan importante que te tocó a ti de acompañar a esta señora que pasó en un momento importante en tu vida. y cuáles fueron los pasos a seguir, qué herramientas tuviste y cómo sigue hasta hoy. Eso es importante para que no se quede la gente en esa divagación. La logoterapia es darle la oportunidad a cada uno de que el sentido de vida está presente en hoy, en cada momento. Gracias. Hay algo importante que quiero decirles. Es decir, acá no fue solamente ese pasado tortuoso, sino que ella intentó ser a los 33 años, ella no tenía relaciones con ninguna pareja, con nadie. Y entonces las amigas le decían, pero cómo no tener relaciones, esto que el otro. Fue una ginecóloga y le dijo, pero tenés 33 años, no estás con pareja, no tenés relaciones. Intentó una relación que la buscó para tener a ver qué pasaba y cuando una, inclusive una relación sin amor. Es decir, poder ver las secuelas que se genera sobre un ser humano después de haber sufrido tanto y los errores que se siguen cometiendo. Y la negación y se dijo a sí misma, no quiero hijos. Y luego aparece una enfermedad en el útero que le tienen que sacar el útero. Y dijo, no quiero pareja. Hoy está sola, tiene 54 años, no tiene familia, solamente a su papá, y no quiere saber nada de la posibilidad de que se acerque una relación masculina, que es lo que hoy, hoy, estamos trabajando. En el presente, lo que a ella, aparte del valor del dar, de la creatividad, están los valores de aptitud. Llegó un momento donde ella, con su capacidad espiritual intacta, intacta, se abre a la posibilidad de convertirse en un nuevo ser humano. Y esa capacidad pudo transmutar todo ese sufrimiento, todo ese dolor en realmente en un crecer, en un enriquecerse y en un empezar a vivir como si fuera un bebé, un niño, en la adultez. Pero despacito. Hoy por hoy está con objetivos de va a aprender inglés, está haciendo cursos, porque ella, todo lo espiritual en este momento es su mundo, todo lo que es espiritual va a grupos de oración a la iglesia, es asiduo a las misas, se ha aferrado muchísimo a la oración, al rezo, comparte la vida con amigas, sale de la casa, ha podido limpiar su hogar, transformarlo en un lugar acogedor, limpio, lindo, agradable, comenzó a comprar objetos, a cambiar cosas, por ejemplo, los otros días me dice, Dori, mira, me compré una cocina, la otra ya no iba más. Entonces, es como que vos vas viendo que despaciosamente quiere vivir. Ella me dice, quiero ser feliz, más feliz de lo que estoy siendo hoy. Entonces, escucharla que me dice, quiero ser más feliz, cuando empezó a venir y me decía, quiero morirme, quiero morirme, quiero morirme, y me decía, lo único que me sostiene es mi gata, pero a veces pienso, me decía, en un veneno para mí y mi gata, me decía, y morir juntas. Y hoy tiene gatos que circundan la zona donde vive, les ha hecho camitas para guarecerlos del frío, les da de comer, los cura, les pone para las pulgas, y entonces, ya no es que si su gata muere, ella muere detrás. No me dice, yo tengo responsabilidades en este mundo, y ahora descubrí que nací para algo. Y antes, sí, decime. No, ahorita querida, el tiempo nos gana, pero quisiera que tú digas al público, a aquellas mujeres o hombres que están en situaciones difíciles como te llegó a ti, ¿cuál sería tu recomendación hacia ellas o ellos? ¿Qué es lo que tú le gustaría que ellos dieran para un cambio? Primero y principal que sepan que siempre se puede, que siempre se puede, que la vida no termina en esa oscuridad porque yo también la sufrí, que extiendan la mano porque va a haber siempre la mano de alguien que les va a tomar la de ellos. Estamos rodeados de gente que están dispuestos a tomar las manos de aquellos que las extienden y que busquen quién los puede acompañar, quién puede caminar junto a ellos, quién puede escucharlos porque hay muchísimas personas pero no sólo en la logoterapia sino puede ser en una iglesia, en todo lo que sea espiritual, que busquen personas porque siempre hay personas dispuestas a tomar la mano del doliente, a acompañarlos, a escucharlo, a abrazarlo y amarlo. Nada se termina, nada hay final mientras que hay vida piensen en esto, hay por qué vivir. Entonces, eso es lo único que puedo decir, que busquen, que busquen porque las puertas no están todas cerradas, al contrario, siempre hay alguien que del otro lado nos está esperando, que golpeen las puertas y que las golpeen con fuerza y que griten si tienen necesidad de gritar para pedir ayuda. eso es lo que les puedo decir desde mi corazón. Eugenio, querido, ¿estás allí o estás durmiendo? ¿Te has quedado ahora pasmado? Tú, de tu parte como profesional, como psicólogo, ¿qué le dirías al público? No, 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 estoy muy escuchando atentamente lo que está diciendo. Me parece que al público hay que darle devoluciones realistas. Y esta es una devolución realista porque si no hay una falla en la logoterapia que tenemos que saber, porque tenemos que ver cuáles son nuestros defectos, que podemos espiritualizar todo y todo es como mágico y espiritual y no, no, lo espiritual se encarna desde la realidad doliente y esta es una realidad doliente que Dora con una actitud de amor sacó que esta persona pudiera trascender desde el sufrimiento. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, estas situaciones perversas, abusos sexuales, hay que hablar con nombre y apellido para que la gente sepa porque vos oidora al describir todo el abuso sexual muy bien, muchas personas se han sentido muy identificadas y esto es lo que le va a ayudar porque nos estamos estamos viendo cómo este caso de abuso sexual se pudo ir trascendiendo e ir a la cura y poder plasmar su sentido desde sus propias posibilidades. Es una gran enseñanza porque entonces nadie tiene que quedar como víctima sino empezar a ser protagonista. ¿No? Entonces, esto me parece como una gran misión que nosotros tenemos acá en la visión Radio.net en el programa Sentido de Vida y poder tener un espacio de reflexión para quienes nos están escuchando viviendo y cuántas personas Dorita abusadas sexualmente te han escuchado hoy y a cuántos seguramente estás ayudando en este momento y los estás acariciando con tu actitud como has acariciado a tu consultante. Exacto. Dorita querida unas últimas palabras que nos quieras decir por favor. Bien como dice nuestro maravilloso Vitor Frank ¿no? A pesar de todo sí a la vida y hay algo pequeñito y yo no sé si en algún momento habrán leído las cartas que Eisten dejó a su hija una partecita donde él dice quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor un artefacto lo bastante potente para destruir todo el odio el egoísmo y la avaricia que asolan el planeta sin embargo cada individuo lleva en su interior un pequeño pero poderoso generador de amor cuya energía espera ser liberada cuando aprendamos a dar y recibir esta energía universal le dice a su hija podremos comprobar que el amor todo lo vence y eso fue el amor el amor hacia ella ella pudo abrirse un amor desde mí incondicional la abracé y la amo y caminé junto a ella y ese vínculo de amor es el que ayuda al otro gracias definitivamente sí ahorita ese vínculo de amor es el que ayuda al otro como dice Eugenio seamos protagonistas de nuestra historia y hay una frase muy maravillosa llena de mucha esperanza que siempre nos dice Víctor K se puede esperar todo pero la última de las libertades es la libertad de elegir y ella eligió y eligió por ti y tú ante esa elección respondí como trascendiendo con tu amor incondicional muchísimas gracias por este ejemplo ejemplo válido real más que todo que la audiencia sepa es real porque así es la vida y aquí en el sentido de vida se trata situaciones reales para poder que el público entienda estamos presentes y estamos con un sentido de vida dándole a cada oportunidad que las personas tienen muchísimas gracias Dorita gracias a ustedes gracias a ti hoy hoy realmente un programa que hemos estamos transmitiendo lindísimo en la primera parte María Dó Podestá con todo el tema de la orden de Malta y todo el trabajo que hace con los más pobres los enfermos y sobre todo los más pobres en orden al alimento construir colegios estar en hospitales todo este voluntariado que habla de las personas sufrientes y la conclusión que hizo María Podestá fue algo maravilloso la presidenta de la orden de Malta en la Argentina que le inquieta más de todo esto que es ahí cuando están en la fila esperando el alimento que necesitan ser escuchados y esto es también la convocatoria también a que siempre podamos escuchar a estas personas que están ahí pasando un momento muy difícil esta capacidad de escucha de comprensión y ahorita nos trajo también en este segundo en este segundo bloque esta parte no se no se ha traído la experiencia sufriente de un abuso sexual donde desde la actitud de amor fíjense que en ambas tanto en María Podestá como Dora Piazza Pellegrini nos está mostrando el vínculo de amor nos 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 suana nos nos eleva sana nuestras heridas este vínculo de amor que parte desde la escucha y esto es muy importante en este artículo para la vida y descubrir un sentido así es mi querida Dorita en nombre de Cepela Clanta te agradecemos como siempre tu tiempo gracias tu testimonio y el trabajo que haces día a día porque realmente tanto en Cepela a través de de todas las clases de tres años que uno tiene para poder aprender un poquito tener unas herramientas y no solamente son tres años porque a veces nos enganchamos con otras clases y otras clases y esos tres años esa clase se convierte en una determinada pero donde más que formación permanente yo digo un convivir un enriquecerse un explorarse un llegar a ser una familia donde compartimos aprendemos y damos y a ti te veo como yo he tenido la oportunidad de acompañarte en clases y estar contigo en clases de la cual veo el talento que tienes y todo lo demás te agradezco y te impulso y me gustó lo que empezaste cuando dejaste es decir no solamente el título de tenerlo y ponerlo y guardarlo sino que hacer acción y eso es por eso que estás hablando en acción y nosotros estamos en este momento diciéndole al público que Guatemala el grupo de Elizabeth Cruz nos ha pedido que demos un taller a Eugenio a mí nos han pedido que demos un taller el 14 de diciembre el 17 de diciembre vamos a dar un taller para que la audiencia tanto de Guatemala como de otros lugares puedan engancharse con lo que tenemos de la logoterapia y otras cosas más al público en general aquellos que están pasando momentos difíciles se pueden comunicar a cpel online arroba gmail punto com ya saben cpel online arroba gmail punto com en cualquier oportunidad nosotros lo podemos tratar de apoyar y ayudar así como hoy se ha ayudado a esta persona podemos seguir ayudando a otras más a la visión radio punto net a Victoria Chacón a todo el equipo de la visión muchas gracias a mi gente bella de donde nos están viendo también que Dios me la bendiga que tenga un feliz fin de semana y si se puede todo se puede y podemos decir sí a la vida solamente con una buena actitud hasta el próximo sábado de 10 a 12 horas de Atlanta Dios me los bendiga bye bye chao chao muchas gracias chao Dorita gracias gracias a ustedes